Buenas noches hoy es miércoles 30 de junio Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Lomas de Zamora y estamos disfrutando de un hermoso viaje en la materia con la cual finalizan la carrera de licenciatura de administración es el seminario de dirección general un viaje que tiene distintas escalas y una de las escalas muy interesantes tiene que ver con la segunda experiencia lo que llamamos el lo más management experience que tiene distintas partes y hoy vamos a hablar de la parte 2 que para aquellos que no ven aclaro que todo esto son distintos trabajos que los alumnos desarrollan luego comparten esas experiencias en un aula y ahora estamos en una improvisada plenaria pero plenaria al fin y este lo más management experience parte 2 tiene obviamente mucho tratamiento de casos casos que se han desarrollado durante el cuatrimestre y una de las partes tiene que ver con entrevistas esas entrevistas tienen que ver sin lugar a dudas con distintos momentos momentos que los alumnos vivieron a través de participar en eventos como lo más marketing week otros eventos como puede haber sido distintas entrevistas que hemos formulado de la cátedra o distintas entrevistas que nosotros hemos seleccionado para que ellos trabajen siempre pensando en la alta dirección de las empresas dentro de esta experiencia que es el lo más man es experience hay una entrevista que al menos para la cátedra tiene un significado muy especial y tal vez sea desde el punto de vista de la experiencia voy a hablar en forma personal cuando miro el trabajo es lo primero que voy a ver cuando yo agarro un trabajo en la primero lo primero que miro es eso paso rápido todo y me paro en el entrevistado sos vos y que es el entrevistado sos vos es donde cada alumno es entrevistado por la cátedra tal vez no en un formato de entrevista habitual así grabado en vídeo pero si de un formato donde le formulamos preguntas que creemos que son muy interesantes para que ellos respondan pero para responder una pregunta primero hay que reflexionar y en esencia lo que busca esta entrevista es hacer reflexionar al alumno sobre básicamente su carrera y el impacto que va teniendo las decisiones que toma a lo largo de la carrera para llegar a un primer punto donde hacemos este trabajo que es en marketing con lo más marketing experience donde también ellos son los entrevistados y terminamos en otro lo más management experience en dirección general donde ellos también son entrevistados aclarando acá que el foco ya no es solamente preguntarle sobre todos los temas vinculados a su carrera no hacemos foco en este caso en marketing si en dirección así que bueno muy rápidamente vamos a ver cómo cómo fueron estas entrevistas y bueno el trabajo por supuesto ya ha sido presentada presentado ya ha sido analizado y ahora vamos a reflexionar en un minuto yo la pregunta que tiró en el aire es qué inspiración tuvieron ustedes al haber hecho no todo lo más management experience sino básicamente que les inspiró a ustedes haber tenido que responder al entrevistado sos vos donde precisamente ustedes tenían que responder sobre ustedes así que bueno tenemos un orden establecido así que chicos adelante creo que vamos a tener una vida muy lindo porque el testimonio de ustedes es muy valioso ya hemos leído el material y es emocionante cuando uno lee el material pero que ustedes mismos dicen sobre el impacto que tuvieron pero va a ser muy lindo escucharlo así que adelante buenas tardes mi nombre están a mí el entrevistado sos vos me puso como eje en la entrevista por primera vez como la entrevistada fui yo como primer como primera persona lo que pude es repensar los objetivos repensar mis propósitos repensar porque yo hoy estoy acá cursando seminario o dirección general es lo que me trajo hasta acá que es lo que yo quiero lograr herramientas he adquirido a lo largo de todo este este periodo de enseñanza aprendizaje que es lo que voy a capitalizar para mi formación profesional las experiencias y los conocimientos que pude recibir del personal docente y de los distintos trabajos que fuimos realizando una experiencia este enriquecedora bueno yo soy natalia y la verdad la experiencia es es impactante porque uno tiene que hacer una reflexión de uno mismo y tiene que ir bien o sea tiene que ir evaluando el crecimiento y va viendo el crecimiento que vas teniendo a lo largo de la de toda la carrera entonces es como que se ve desde el principio hasta el final y nada y uno se sorprende gratamente viendo todo el avance que ha tenido a lo largo de toda la carrera sin sin darse cuenta en determinados momentos buenas noches mi nombre es marcelo bueno para mí es un momento de reflexión profunda no una experiencia fantástica innovación pura de la cátedra diría y valoró mucho esta dimensión de esfuerzo y de superación exigida no y me inspira siempre a poder comprender esto que el aprendizaje es realmente emocionante no que me ayuda a mí en lo personal a salir de esa zona de confort y aprender cosas que nunca antes había experimentado muchas gracias hola mi nombre es hernán rivero y bueno como me pasó en marketing ponerme en esta posición de ser entrevistado me sorprendió y puedo decir que nuevamente me sorprendió y superó mis expectativas la verdad que es una experiencia muy enriquecedora me trae a recuerdo desde el primer día que entré a la facultad como ingresar a la facultad y bueno como uno va adquiriendo conocimientos viendo los objetivos en la trayectoria laboral y bueno y hasta llegar a este momento tan esperado por todos nosotros así que bueno muchas gracias bueno mi nombre es lorena y esta actividad anteriormente la había hecho marketing y una vez finalizada esta actividad de dirección la comparé con lo que hice con marketing y algunos puntos encontré en común y lo que me hizo es hacer como una introspección y pensar en qué voy a hacer con todas estas herramientas o sea que me da la licenciatura en qué lo voy a aplicar y cuáles son mis objetivos o sea a corto plazo como que me lo planteé que ahora es el momento de decidir o definir entonces me pareció importante interesante como para hacer como ver realmente lo que quiero y en qué lo voy a aplicar así que es un y me pareció maravilloso que de un trabajo tan extenso como el que es el mismo cierre esa red digamos a color que somos nosotros y la verdad que yo tuve la gran dicha también de tener ese mismo cierre en marketing y no pasó hace mucho tiempo pues el año pasado realmente en la persona que el entrevistando sos vos en marketing y el entrevistado sos vos en elección no es la misma de una y la otra hay un gran puente que las une y que resulta tener muchas cosas en común hoy me paro del otro lado y la verdad que este me permitió poner en enfocarme poner el foco en muchas cosas que uno generalmente no se pregunta en oportunidad para para repreguntar cuestionarse un montón de cosas y para redescubrirse permanentemente gracias hola buenas noches en bueno en mi caso también la hice es la segunda vez que la que la hago la hice también en marketing en cuatro meses pasado hay una de las preguntas que es por ejemplo por qué le hice la licenciatura en administración y la respuesta es exactamente la misma la compañía es exactamente la misma que dije en marketing y la verdad esta experiencia nos lleva por todo el camino de de la carrera desde el día uno en que empezamos la facultad en por qué la elegimos haciendo hincapié en cada momento que vivimos sean buenos sean regulares no importa pero es basarnos en todo el desarrollo que que vivimos hasta el día de hoy lamentablemente hoy no podemos estar ahí presenciales es algo que nos gustaría a todos pero bueno nada es el valor que nos aportan todos todas las personas que están en la facultad y bueno valorar valorar todo eso que tenemos bueno a mí lo que me hizo reflexionar un poco es esto de derecho al final del trabajo un trabajo tan largo como es el lomax parar la pelota y pensar en uno no hace esta reflexión y llegar a la con un poco a mesurar todo lo que uno lleva transitado en la carrera lo que uno aprendió y también todo lo que falta no toda la experiencia todo el conocimiento que uno puede seguir adquiriendo de cara al futuro y bueno también eso te hace pensar en que es un lindo desafío hacia adelante y digamos que a uno devuelve un poco el entusiasmo sobre el futuro y lo que nos depara como profesionales bueno en mi caso particular el entrevistado sos vos me parece una muy buena actividad en el sentido de que te permite colocarte desde otro desde otro lugar donde son valorados y son escuchados en las distintos conocimientos y temas que te que te pregunta la cátedra en particular y donde vos podés hacer uso del pensamiento crítico de acuerdo a todos los conocimientos que vas adquiriendo y podés dar tu punto de vista y además considero que es un ejercicio de introspección bastante grande el tema de poder dar valoraciones personales en este caso y otra de las cuestiones es que nunca en la carrera excepto en estas dos materias como marketing y lo que es el seminario de dirección general me han preguntado por qué elegí la carrera y me parece que es súper valioso que las con las cátedras y nos pregunten este este tipo de preguntas porque te permiten uno magnificar por qué eligió la carrera y por qué eligió la universidad buenas noches en mi caso fue la primera vez que realicé el trabajo yo había cursado marketing de manera presencial y este trabajo todavía no estaba contemplado en ese momento realmente la primera impresión por sorpresa no sabía que iba a ser la entrevistada yo entonces como punto inicial fue sorpresa después la realidad es que el ponerme a reflexionar cómo fue que inicié este viaje que lleva mucho tiempo y las distintas escalas que vamos teniendo en medio fue muy enriquecedor porque por ahí uno no tiene la magnitud de cómo inició por qué elegiste la facultad no sé yo viví a 15 cuadras de la facultad prácticamente toda mi vida y la realidad es que nunca me imaginé otra facultad que no sea la de lomas para poder llevar adelante lo que era mi desarrollo académico entonces la realidad es que al final del trabajo como como reflexión tengo eso el haberme sentado a pensar y poder transmitir por ahí en palabras lo que representaba todo todo este camino para mí realmente fue muy grato y enriquecedor muchas gracias que tal algunas noches para mí la actividad te lleva a los inicios que tenés en cuando empezase esta carrera a ver qué era lo que te esperabas y ahora pararte al final y ver todo el recorrido que hiciste con todas las herramientas la evolución que tuviste desde que entraste hasta ahora la verdad que es muy muy gratificante y ver el punto de vista que hoy en día llegamos a tener totalmente distinto al al que tenemos cuando cuando iniciamos o sea hoy en día tenemos un punto totalmente distinto sobre empresas sobre análisis sobre todo lo que fuimos recorriendo y la verdad que esta actividad te lo hace ver definitivamente a donde estamos hoy así que es muy muy gratificante poder poder hacerlo bueno buenas noches a mí la experiencia del entrevistado sos vos me ayudó a entender en dónde estoy posicionada hoy a frenar un poco y ver todo el recorrido que hice desde mis comienzos mi pasada por marketing y bueno ahora por dirección que ya es el último tramo y me enseñó también a valorar todo el crecimiento y la evolución que tuve me hizo ver eso justamente también me permitió dimensionar lo compleja que es la carrera lo importante que es tener una visión generalista y también me hizo dar cuenta que la universidad me brindó un aporte enorme y único para mi vida y para mi desarrollo profesional bueno buenas noches en mi caso fue también la primera vez que lo hice a lo primero me sorprendió la actividad pero después más que una actividad lo veo como un espacio para reflexionar y pensar el recorrido que llevamos hasta el momento y también lo difícil que es hablar a veces de uno mismo creo que es la parte más difícil de la actividad es referirse a uno mismo y no hablar por ahí de un resumen de algo que escuchamos del resto pero después también ver en el entrevistado sos vos la importancia que ponen ustedes en el enfoque en uno en el desarrollo personal de uno y también cómo buscan sacar todo el tiempo lo mejor de cada uno a través de a veces de exigencias pero que también nos permiten crecer y en mi caso ver todo el aporte de toda la carrera y también valorar el dejar el seminario para lo último porque para mí significó mucho esfuerzo y crecimiento personal buenas noches a todos en mi caso esta actividad ya la había realizado con anterioridad el cuatrimestre pasado en marketing y al volver a realizar esta actividad en sí me hizo comprender cuán importante es este tipo de ejercicios de introspección fue una grata experiencia el ver, el parar primero, el estar del otro lado, sentirme yo la figura principal el actor principal, el actor principal y ver, parar la moto por un momento y ver todo lo que pude avanzar todas las herramientas, los conocimientos que adquirí, las grandes personas y profesionales que pude tuve la posibilidad de conocer me hicieron comprender por un momento o sea, cuán importante es la universidad pública y de todos los grandes aportes que realizan en uno mismo todas las herramientas que te ofrecen y la verdad me llenó de orgullo el ver todo el camino que pude recorrer y todo lo que pude aprender a lo largo de este recorrido Bueno, en mi caso yo también tuve la oportunidad de realizarlo el cuatrimestre pasado en marketing y sin embargo considero que este cuatrimestre me sirvió para volver a encontrar mi propósito y determinar y recordar por qué estoy acá y por qué estoy luchando hace tanto tiempo y uno tratando de dejar todos los esfuerzos, aprendizajes y adquiriendo todos los conocimientos porque uno quiere demostrar lo profesional que uno va a ser en el futuro y poder demostrarle y sobre todo a mí me pasa en la empresa en la que trabajo quiero poder aportarle todos mis conocimientos y habilidades que fui adquiriendo a lo largo de la carrera y también me sirvió para determinar que la carrera es solamente el comienzo de un largo camino y que tengo que seguir siendo curioso y queriendo capacitarme y desarrollarme para poder lograr diferenciarme en el futuro Bueno, soy Belén Romero en principio, mi principal reflexión es en base a esta actividad es poder rememorar y recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo recordar todos los pasos que hice desde que comencé y por qué elegí la carrera y de asegurarme de que estoy haciendo lo que realmente quiero de que no es fácil pero se puede con esfuerzo y si realmente uno quiere y tiene pasión todo se puede lograr es un mensaje que hicieron muchos disertantes y que hacen mucho foco y también tener en cuenta que liderarse a uno mismo es lo más difícil pero es lo más importante de desarrollar para poner en práctica todas las herramientas que uno va adquiriendo a través de la carrera Bueno, a mí la experiencia me pareció sumamente enriquecedora en esta etapa de la carrera me parece que nos invita a hacer una reflexión y un análisis de todo el camino recorrido y de todo lo aprendido y también a ver los propósitos rever los propósitos que nos trajeron hasta acá y cuáles son los proyectos a futuro a partir de esta reflexión como decían mis compañeros un poco decir bueno, todo lo que tengo que aprender todavía para distinguirme como profesional o todo lo que me queda desarrollarme para llegar a las metas que quiero de cara a futuro me parece un replanteo a nivel personal y profesional muy importante y muy interesante Bueno, yo creo que está bueno poder hacer una introspección y pensar todo lo que la licenciatura me aportó yo creo que fue mucho más de lo que esperaba y todo esto también reafirma un poco la elección que hice hace años de seguir esta carrera y creo que es importante tener todas las herramientas que nos brinda toda la carrera y la cátedra para poder aplicarlas y todo esto me inspira también a trabajar con pasión con entusiasmo ser curiosa obviamente potenciar mis habilidades y mi marca personal y sobre todo a no bajar los brazos seguir formándome profesionalmente y luchar por lo que quiero Bueno, en mi caso la verdad que me ayudó a reafirmar mi decisión allá por el 2014 estudios hoy es lo más y en una parte del entrevistado sos vos habla sobre los aportes a dirección general y yo la dividí en dos partes en la parte de nosotros que le aportamos al seminario donde considero que le dimos esta capacidad de adaptación por la pandemia de esta virtualidad de que claramente le estábamos dando mística a Lomas y bueno y por el otro lado que nos dio el seminario a nosotros la capacidad de poder hacer trabajos de campo de estar en un rol de consultora así que nada mi inspiración es y el resultado final es el amor por la casa de estudios Bueno, yo tuve la oportunidad de hacerlo por primera vez el entrevistado sos vos ya que cursé marketing presencial y fue un gran desafío hablar de mí yo este esta actividad la dividí en dos dividí lo que es pensar en hace cinco años y medio en por qué decidí Lomas por qué decir la licenciatura y bueno fue muy emotivo recordar todos esos todos esos momentos y hoy me paro en esta última materia que me queda para finalizar la carrera y comprender todas las todos los aprendizajes que fui adquiriendo en todo este viaje en este recorrido todas las vivencias que viví en Lomas la mística el cursar bueno presencial lo que es marketing por ejemplo todas esas cosas que uno se va llevando y que es muy emotivo y bueno obviamente también el pensar a futuro entonces como que lo dividí por mirando para atrás y mirando hacia adelante qué cosas quiero seguir haciendo qué cosas me apasiona que eso bueno el seminario me brindó un montón de herramientas como para pensar qué es lo que uno quiere y cómo lo puede llevar a cabo y bueno fue una experiencia bastante emotiva y desafiante por hablar de mí así que gracias en mi caso a mí me gusta cuando nos consideran a cada uno de nosotros y nos dan ese protagonismo para que nosotros podamos decir todo lo que estamos pensando y para mí este cuatrimestre a diferencia del anterior la actividad me ayudó a mirar al pasado situarme en el presente y construir una conceptualización propia de lo que es el futuro y siguiendo el bajo de dos futuros uno un futuro posible o futurible y otro esperable o futurable o sea ese tipo de cosas eso es lo que me dejó pensar en dónde quiero estar y qué es lo posible y qué es lo que quiero esperar en mi caso la actividad el entrevistado sos vos me ha permitido poder comprender de forma más amplia la trazabilidad que he tenido a lo largo de la formación académica acompañado también con la trayectoria laboral que fui formando y a partir de ahí poder diagnosticar una situación en donde me encuentro posicionado actualmente y poder compararme en el pasado con qué quería a dónde apuntaba cómo llegué y si todo lo planificado se dio y también hacer una comparación con el futuro qué propósitos tengo objetivos cuál es mi plan de desarrollo profesional y qué busco en el mediano y largo plazo bueno en mi caso fue la primera vez que realicé la actividad porque también cursé marketing presencial para mí fue una gran experiencia en donde al principio me costó un poco llenar las preguntas porque también me cuesta un poco hablar de mí pero me pareció un gran trabajo en el que uno se puede poner a pensar realmente por qué eligió la carrera por qué eligió la facultad y en mi caso creo que y estoy muy orgullosa de haber elegido tanto la carrera y la facultad superó mis expectativas tanto en herramientas como otras cosas que me brindó como personas que conocí el primer día y hoy en día sigo teniendo gran relación así que creo que esos son aportes súper valiosos y también me di cuenta de un montón de cosas que me fue aportando la carrera y que hoy en día las puedo aplicar en el ámbito laboral así que estoy súper súper orgullosa y me encantó realizar la actividad y que haya una cátedra que te permita y te ponga en el centro aunque sea por un ratito y que no sea únicamente en cuanto a conocimiento sino a la experiencia de uno y lo que uno quiere lograr en el futuro así que estoy muy agradecida por eso Bueno, la verdad que haber vivido esta experiencia de haber sido entrevistada por la cátedra también fue una experiencia muy gratificante dado que me puse a mí como primera persona que fui escuchada por profesionales por docentes y que esto deja una huella también en lo que es la facultad y en cómo se conforma así que haber hecho esta retrospección y poder ver desde mis comienzos en donde decidí anotarme en la facultad y anotarme en esta carrera la verdad que me hace replantear que me siento orgullosa de haber hecho esa elección y que hoy en día puedo tengo todas las herramientas y las habilidades necesarias para poder salir al exterior al mercado y tengo toda cuento con todas las herramientas y las técnicas que me aportaron a lo largo de este recorrido y la verdad que también es un momento muy emotivo que te hace pensar y reflexionar y recordar toda la trayectoria muchas gracias bueno en mi caso también fue la primera vez porque también cursé marketing presencial y la realidad es que es emocionante ponerse a pensar todo lo que uno transcurrió y pensar en ese primer día que uno se anota con la mochila llena de miedo sin certidumbre y ponerse a pensar cómo llego hasta acá me quedan días de recibirme si todo sale bien y la realidad es que es muy emocionante y ojalá también en las respuestas pude plasmar todo mi orgullo que siento con la facultad y esa camiseta que llego puesta que la voy a llevar para siempre y ojalá también que cuando se vuelva presencial se pueda mantener esta actividad porque la realidad es que está muy buena y ojalá que pueda seguir este legado de Lomas Buenas noches para mí fue una experiencia muy linda porque nos pone en ese lugar de entrevistados y de que se esté valorando lo que nosotros pensamos nuestro punto de vista nuestra perspectiva y me parece muy valioso también esto de plantearnos por qué elegimos la carrera si logramos nuestros objetivos y también plantearnos nuestros objetivos hoy y nuestros objetivos mañana para poder también actuar en función a ello y después también poder ver todas las herramientas que estemos adquiriendo no solo en la carrera sino también específicamente en el seminario de dirección general y por último también poner en valor y revalorizar la universidad que elegimos porque la verdad es que hice el mayor orgullo de poder pertenecer a una facultad que no solo te da herramientas en cuanto a lo académico sino también muchos valores que van a seguir a lo largo de toda nuestra vida por mi parte yo como muchos de mis compañeros cursé marketing de manera presencial entonces no tuve la posibilidad de hacerlo anteriormente para mí fue un momento de reflexión de parar de poder poner un stop a toda la vorágine que conlleva y la adrenalina de las agendas de la cátedra para poder centrarme ver dónde estoy parada qué dejé atrás y qué tengo para adelante entonces poder focalizarme en dónde estoy qué quiero y todo lo que hice para poder llegar a donde estoy hoy fue la verdad hermoso y es algo que en marketing quizás no pudimos hacer y en un abrir y cerrar de ojos habíamos terminado y uno ahí se pone a pensar y ver todo lo que vio entonces está bueno que la cátedra de este espacio la verdad que lo agradezco fue hermoso y también la carga emocional de estar cerca del final y poder replantearse y verse a uno en sus inicios y ahora y viendo cómo crecimos y cómo cambiamos y gracias a la universidad pública de calidad y también a las cátedras que nos permiten realizar este tipo de experiencias como la cátedra de marketing y dirección general así que es un gracias enorme bueno por mi parte yo es la segunda vez que realizo la actividad ya la había realizado el cuatrimestre pasado en marketing y me acuerdo que la primera vez que la llevé adelante pensé wow qué sorpresa y ahora también me dio no sé si sorpresa pero mucha gratitud como decía recién Camila el hecho de que nos den una oportunidad de decir qué es lo que nos está pasando cómo nos sentimos estoy segura de que esto es algo que no pasa en otras universidades y que eso hace mucho lo que es la mística Lomas lo que hace que después nosotros tengamos este lazo tan fuerte e inquebrantable con la facultad y siempre después la llevamos en nuestro corazón y la verdad que es muy emocionante poder volver a ver todo el camino poder volver a ver atrás a las personas que éramos antes no solamente Lomas nos abrió la cabeza con todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas sino también con con un avance personal muy grande por lo cual es muy muy emocionante y bueno entender que existe sobre el comienzo de un largo camino que tenemos que planear pero que estas herramientas nos van a servir para toda la vida muchas gracias no sé si quedó alguien Vero yo traté de seguir todos pero no sé si alguien por algún motivo quedó o están todos están todos vamos a cumplir todos sí Gabriel perfecto perfecto bueno muchas gracias para mí también fue muy emotivo porque ese es un poco el propósito por el cual nosotros trabajamos ¿no? les decía la importancia de ver primero están las personas ¿no? eso que les decía de people come first para nosotros primero las personas y por supuesto el concepto de persona es muy amplio y muy abarcativo en este caso queremos hacer centro en una persona muy particular que son cada uno de ustedes el entrevistado fuiste vos entonces fue muy lindo ayudarlos a reflexionar sobre la elección de la carrera el porqué el porqué de esta facultad cómo ha sido un poco el camino que ustedes recorrieron porque partieron de un propósito y cómo está hoy en día ese propósito que fueron aprendiendo cómo lo fueron relacionando con todo lo que vienen desempeñándose fundamentalmente en este caso en el aspecto laboral qué les aportó haber cursado la licenciatura en Lomas qué les inspiró todo lo que es este concepto nuestro de la licenciatura de administración que cariñosamente nos definimos como Lomas Management ¿no? y ya en particular algunos habían hecho el ejercicio en marketing y nos referíamos a actividades puntuales dentro del marketing y relacionándolo obviamente con todo lo que hicieron y en este caso bueno todo lo que hicimos durante el desarrollo del seminario así que bueno fue hermoso poder escucharlos el centro de actividad fueron ustedes como lo son de todo lo que hacemos pero en este caso los entrevistados fueron ustedes así que bueno muchas gracias a todos será muy lindo y muy emotivo poder ver este video y creo que con los años va a ser cada día más lindo muchas gracias Lomas 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 económicas Lomas y bueno que puedan cumplir todos los sueños todos los propósitos por los cuales han decidido estar en este lugar y y